Estamos aquí de nuevo en la pizarra táctica, como decimos, queremos saber cómo defiende el Valencia. Botello nos lo muestra en imágenes. Perfecto, pues lo están viendo, lo acabamos de explicar. El defensa de tres lleva hacia el Atlético de Madrid con superioridad y siempre ahí pase hacia atrás. Estos son los últimos escenarios, tanto a la Real Sociedad como al Atlético de Madrid. Fíjense aquí cómo el Villarreal tuvo oportunidades y aquí Las Palmas rompe con campaña una línea muy adelantada del Valencia que va en blanco. Fíjense de nuevo la Real Sociedad, cómo donde estaban los defensores, en este caso del Valencia, están adelantados. Hay espacios, por lo tanto es una manera en la que se le puede hacer muchísimo daño. Es un equipo que comete errores posicionales y que los adversarios, lo hemos visto con pases filtrados, siempre van a encontrar oportunidades de gol, Isidro. Bueno, pues de cómo defiende el Valencia a cómo ataca. Estamos pendientes, Botello, cuéntanos. Sí, pues las acciones a balón parado, los córner, las estrategias, es donde saca máximo rendimiento el equipo de Baraja. Y dando igual los escenarios, los adversarios siempre tienen unos automatismos clarísimos. Ponen un jugador de referencia muy cerca del portero y luego, en la zona de la frontal, acumulan efectivos. Siempre hay pantallas y hay un jugador de referencia. Y eso es importantísimo. Meten goles con distintos protagonistas. Son automatismos tácticos que lo tienen muy bien trabajado y el Betis en acciones a balón parado hoy tiene que tener muchísima concentración. Fíjate, Isidro, cómo se aprecia esa pantalla prácticamente fuera del área y así vienen todos los goles. Estamos trayéndoles a los aficionados los goles que ha materializado el Valencia en esta suerte. De nuevo, una referencia y de nuevo pantallas. Por lo tanto, estarán conmigo. Es vital mantener esa concentración. Y de los pocos goles que han metido en acciones de juego, son acciones de centro. Carrilero que llega y busca el centro al área, normalmente con una o dos referencias. Aquí Sabalí tiene que estar muy atento, Isidro. Bueno, pues ojito con esas acciones a balón parado, ojito también con esos ataques por banda del conjunto valencianista. Botello, que estamos en el Green Friday, así que ojito porque se lo contamos a todos los béticos. 30% de descuento. Ahí lo están viendo en artículos seleccionados en las tiendas oficiales del Real Betis Balompié. Tienen el código QR ahí también en pantalla, acerquen el móvil, escaneen ese código y tienen toda la información en relación a esos artículos seleccionados con un 30% de descuento gracias al Green Friday. Botello, a tu asiento que... Te voy.